Realmente tiene para pagar un abogado para que lo vaya a ver, lo hace. La madre que no lo tiene, tiene que ver como haya la manera de ver. Y como hemos hecho, que nos hemos ido a parar a la malla, a ver nada más cuando las licenciadas los están sacando. A dónde más quieren llevarlos, los quieren matar del hambre. Eso no es justo tampoco. Yo tengo a mi esposo y a mi hijo ahí. Y la mera verdad es que a dónde no hemos ido y no nos han puesto atención, no nos prestan maligudas más que todo. Lo único que nosotros pedimos es su encomienda. Ellos están de nutrición, están descalzos con un boxer que les dejaron en la última requisa que tuvieron. Ellos son humanos, no son animales. Los quieren matar de hambre. Muchos tienen broncomonía, sosperina. Están todos llenos de alergias, de ronchas. Y tienen los pies todos endagados. Por desnutrición. Por desnutrición, por desnutrición. Lo que queremos es que llegue un médico, que los examine el médico y que entre. Y si es posible que pongan teléfonos públicos también. Solo queremos que entre el médico y la encomienda, nada más. No queremos decir que solo eso, su encomienda, lo que es ropa y la higiene y la que es comida. Porque ahí quieren, ya están muertos de nutrición. Y la verdad que no es justo. Todos somos humanos. Y todos tenemos errores. Gracias. 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 Gracias por ver el video